José Castillo, el sustituto de Kevin Álvarez en Pachuca que sueña con Europa. Pachuca es uno de los equipos que más oportunidad da a los jugadores jóvenes y de paso los apoya para cumplir el deseo de jugar en Europa. Con la salida de Kevin Álvarez a la América, los tuzos de inmediato encontraron en José Castillo al sustituto para la posición. Un elemento que debutó hace dos años en la Liga MX y que en esta apertura 2023 intentará afianzarse en el primer equipo. Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Ganamiento.mx. Más acción, más diversión. Ya casi van a ser dos años de mi debut, se cumplen en octubre de este año y realmente el torneo anterior fue donde estuve ya cercano a lograr, no la consolidación en primera, pero sí ya volverme al menos constante en un cuadro titular, en diversas posiciones. Entonces al final creo que sí, el torneo anterior tuve ahí un rodaje importante que me permitió de cierta forma a mí también en lo personal conocer el alcance que puedo llegar a tener y crecer en muchos aspectos individuales, colectivos, técnicos, tácticos. Entonces al final te digo, desde el torneo antepasado que fue cuando fuimos campeones tuve participación en algunos partidos y en algunos importantes que me tocaron por diversas circunstancias en la liguilla. Entonces evidentemente haber sido partícipe de un equipo que al final terminó por ser campeón, pues claro que fue algo importante y algo que soñé siempre. Y pues sí, al final lo que ha caracterizado últimamente a Pachuca en los últimos años o al menos en los últimos torneos desde que llegó el profe, pues ha sido esa, ha sido la constante que sin importar la instancia, el rival, las circunstancias, si un joven tiene buenas condiciones, trabaja bien, no va a tener ningún problema en utilizarlo. En entrevista con Mediotiempo el canterano de los Tuzos aseveró que no se achica ante la llegada de Bayron Castillo, jugador ecuatoriano que también juega como lateral derecho y lejos de verse amenazado, lo ve como una oportunidad de mostrar su capacidad con la competencia interna. No termina por ser relevante si el jugador es extranjero, al final de cuentas en cualquier equipo al que uno vaya, llámese Pachuca, llámese América, Chivas, Tigres, el equipo que sea, pues al final siempre vas a tener competencia, o sea, no es lo más normal, entonces al final de cuentas yo siempre he estado preparado, procuro que sean en todos los aspectos, ¿no?, tanto anímico, físico, futbolístico, para estar en condiciones óptimas de competir y al final creo que no va a ser la excepción este torneo, al final creo que pues con la salida de Kevin se me abría, como bien lo dices, un panorama y tener como que más claridad en el sentido y no creo, no considero que por el hecho de que haya llegado un extranjero tenga por qué verse mermado, digamos, ese proyecto personal, entonces creo que en el momento en el que yo regrese ya al 100% con el equipo, creo que tendré muy buenas posibilidades de, pues de volver a hacerme de un lugar importante y de convertirme en un referente del equipo este torneo, en esa posición, vamos, que es la que he jugado ya tantos años, porque el torneo anterior jugué principalmente de central, pero mi posición natural lleva siendo muchos años la de lateral derecho. El zaguero nacido en la Ciudad de México puede jugar como lateral derecho y defensa central, por eso Guillermo Almada le ha dado más oportunidades, aunque estas últimas han sido como defensa central. Al final pues me abrió de cierta forma muchas oportunidades y eso me representó jugar muchos minutos, el hecho de, sabes que este partido te vamos a utilizar de central o este partido te vamos a utilizar de lateral, esa dualidad o esa polivalencia, digamos, pues al final es un hecho que me representó tener muchos más minutos. Caso contrario, si a lo mejor yo estuviera solamente casado a una posición, pues a lo mejor hubiera tenido un porcentaje mucho menor de minutos, entonces al final, y no solamente haber participado, sino haber rendido, porque es una cosa distinta, entonces afortunadamente tuve muy buenos desempeños en ambas posiciones, entonces al final de cuentas pues creo que la puerta a jugar, la puerta para tener dos posiciones, pues al final creo que seguirá abierta y al final no depende enteramente de mí, al final es una decisión que la seguirá tomando el cuerpo técnico. Al igual que muchos jóvenes en el fútbol mexicano, Castillo tiene el objetivo de jugar en Europa en un futuro no muy lejano y entiende que su capacidad dentro del terreno de juego es primordial para dar el salto, pero también le ayuda el hecho de tener el pasaporte europeo y no contar como extranjero cuando llegue la oportunidad. Pues depende de muchos factores que no necesariamente implica el tema de una nacionalidad o no, principalmente es un tema de rendimiento y de desempeño con tu club, primeramente en un futuro con la selección mayor también, con la selección mexicana, pero al final sí como dices tener esa facilidad de tener una doble nacionalidad, pues por supuesto que de cierta forma elimina algunas barreras que pueden existir todavía hoy en día en el fútbol mexicano y pues en el fútbol extranjero, al final de cuentas siempre si lo pones como inversión, como en un equipo representa menos riesgo a lo mejor en traer un jugador que no te va a quitar una plaza extranjera, en ese sentido a lo mejor te puede abrir mucho más mercado en Europa, aunque no necesariamente es la única vía. Castillo cuenta con el pasaporte portugués gracias a un programa que existe en aquel país para que ciudadanos de otros países puedan tener el pasaporte lusitano. Pues surgió a raíz igual de la ayuda de mi agencia, de mis representantes, como que esa cosquillita de hacer la búsqueda de si en algún momento podíamos intentar tramitar el pasaporte a través de un tema sefaradí por el pasaporte portugués. Digo, eso es ya para no aburrirte con ese tipo de temas, pero el punto es que se hace un estudio genealógico, se encuentra una línea con un... O sea, vamos, que tienes antecedentes de un familiar con esa nacionalidad y ya de ahí se hace todo el estudio, la viabilidad, pero el trámite ya está aprobado. Entonces depende enteramente del gobierno de Portugal es que tan rápido o no sea ese proceso. José Castillo nació en la Ciudad de México en 2001. Y con solo 10 años de edad se ganó el derecho de probarse en Pachuca y al quedarse se fue a vivir solo en las instalaciones de los Tuzos. Mira, yo jugaba a nivel de colegios. Yo estudiaba en el colegio alemán y tenía 10 años. Entonces algún conocido de mis papás les hizo una invitación para que yo, digamos, hubiera, no sé, dos rayitas de nivel, del nivel al que jugaba, que era un nivel de colegios, y pasar a una liga que en teoría en su momento me parece que era la liga metropolitana en la que ya había como conformación de algunas, no fuerzas básicas, pero sí equipos más en forma como Cruz Azul, Pumas, y esto era en satélite, ahí en Centro Cívico. Entonces es una escuela de fútbol. Y ahí, curiosamente, como tal nunca formé parte, pero me hicieron la invitación y estuve entrenando unos cuantos días, no sé, una semana. Y afortunadamente para mí ese día había un visor de Pachuca. Y ya aproximadamente a las cuatro semanas de que empecé a ir a visorías con el equipo, ya el profe se acercó conmigo, con mi familia, diciéndome que me había quedado. La experiencia de vivir solo en una ciudad diferente a la que nació y donde no vivían sus padres fue complicado. Pero solo duró unos meses, gracias a que su hermano también fue aprobado por Pachuca para las Fuerzas Básicas. Yo inicialmente fue solo. Seguramente conocerás el tema de las instalaciones que tiene Pachuca, el tema del arte. Al final es como un internado que a todos los que son foráneos le brindan la posibilidad de quedarse ahí, de tener tus estudios, tus alimentos, absolutamente todo. Un desarrollo integral. Entonces fue ahí que estuve aproximadamente tres meses. Afortunadamente yo tenía la facilidad de, al final la cercanía de la Ciudad de México con Pachuca, pues es importante. Entonces yo tenía la posibilidad de ver a mis papás todos los fines de semana. Entonces al final siempre me ayudó mucho, sobre todo en el tema anímico. Por supuesto que era pesado cada lunes que me llevaran en la mañana y no volver a verlos hasta el fin de semana. Sobre todo teniendo esa edad, teniendo 10 años, separarte de tu familia, pues de tus principales arraigos. En su momento de alejarme de mis amigos, de la escuela, pues sí fue complicado. Pero te digo, afortunadamente yo veía a mis papás todos los fines de semana. Y ya después, a raíz de que mi hermano también lo invitan a ser parte de las fuerzas básicas, como al... Esto te digo fue en mayo más o menos. Y mi hermano entra a fuerzas básicas como en agosto, septiembre. A raíz de eso mis papás toman la decisión de también acompañarnos ya y de hacernos ya de una casa acá en Pachuca.